Bajo el título, vi día que los responsables de la exposición han querido traer Chillida al eco a la ciudad. La Sala Cubo Cucha del Cursal acogerá hasta el 28 de septiembre una amplia panorámica de la obra de Eduardo Chillida. Una exposición comisionada por uno de sus hijos, Ignacio Chillida, nos invita a hacer un recorrido artístico, pero sobre todo humano, del artista Donostierra. De las cosas que a él realmente le hacían tomar esos caminos y dejar esas huellas, como son la obra social, la obra pública, sus monumentos públicos, que para eso los hacía, para que fueran públicos para todos. Y todas las cuestiones, pues desde la política a cosas de ayuda a instituciones. 130 obras que muestran las diferentes técnicas que empleó desde las primeras esculturas en madera y bronce al hierro o al abasto posteriores, pasando por la obra gráfica. Se recuerdan los 44 monumentos públicos y entre ellos el conocido Pene de los Vientos. Destaca un peine de 6 toneladas de peso especial para la familia. El número, no me acuerdo, 19, pero nosotros coloquialmente lo llamamos el peine de Pili, por el empeño de mi madre que quería tener un peine y tal para Chillida Lecu. Es la primera gran exposición en Donostia desde 1992.